Música Bienvenidos a un nuevo video aquí en las otras gameplays Hoy estamos en SnowRunner Continuamos las aventuras aquí en SnowRunner Madre mía chicos, madre mía Hoy vamos a coger el camión este, vale Y vamos a ir a por unas carreras de ladrillos y otros materiales En la ladrillería, vale chicos, chicas Y bueno, vamos a ver que es lo que ocurre, vale No sé lo que ocurrirá En capítulos anteriores, si os acordáis Reparamos cosas, por ejemplo un puente Quitamos rocas Investigamos torres Investigamos que los troncos no se pueden recoger Bueno, los troncos no se pueden recoger Porque necesitas un trailer Que cuesta 50.000 50.000 de monedas Y eso no tenemos pasta para tanta cosa chicos Y bueno, vamos a mirar el mapa, vale Lo primero porque no sé si tengo ya los puntos O no tengo los puntos A ver, vamos a ver Ah, la sota, la sota se acordó Y hizo los puntos perfectamente Vale, vale, vale Vale Parece, parece todo correcto Y yo que me alegro Chicos, diréis Espera Las vigas de metal Ladrillos Dos ladrillos Espera Las vigas de metal no se podrían coger aquí Esto que tienes No, no, no Quiero, quiero el La máquina esta Por favor A ver Que vendes ahí Vigas de metal, vale Vale Es que son los ladrillos, verdad Los ladrillos, verdad Sí, dos ladrillitos Dos ladrillitos Vale Pues vamos a poner los dos ladrillitos Y bueno, vamos Vamos a ver Cómo se desarrolla la historia de hoy Vale, chicos Uy Tengo un montón de volumen Subido ahí Vale Yo creo que Que vamos A desarrollar bien la historia Vale, chicos Lo malo es que hace mucho calor Vale Eso lo primero Vale, chicos Que se me había olvidado de hacer Hace un montón de calor No tengo el aire Cuando se lo ha puesto Porque es que Si no se filtra Es que es complicado Dejar de filtrar Si te da el aire A ti Entonces Me estoy muriendo de calor Que no veáis Vale Vamos a intentar Grabar lo antes posible esto Y con la mejor calidad Bueno Del mundo entero Vale, chicos Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que ocurre Esperemos Que el camión No se quede atascado En ningún momento Porque si no Tendremos que ir A por nuestro amigo El coche Esto parece que va bien Va tirando Va tirando Chicos Nos estamos acercando A una zona Lo siento Nos estamos acercando A una zona Un poco complicada Vale Madre mía Tengo catarro Y bueno Vamos a ver Si podemos pasarla Esta es la zona Complicada Chicos Y chicas Que madre mía Madre mía Ya estamos Ya estamos ¿Dónde me estás enganchando? Ah Vale Yo lo que necesito Es tirar para adelante Haz allá Y parece ser que Que para tirar para allá Va a ser complicado Me da a mis chicos Que van a tener que ir A por el coche Pero bueno Vamos 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 Que tú puedes Que un mincito Vamos Luego al volver Va a ser más complicado Porque vamos a ir Con carga Y va a ser complicado Madre mía Madre mía Lo que tarda El camión No se puede Ir Más Lento Si no le cuesta nada Si solo son dos granos De 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 Barro No entiendo Espe Te enganchate aquí Y sigue tirándome Sigue tirándome, que tengo que llegar allá No, 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 no Vamos, vamos a la sata que tú puedes Yo creo que vamos a instalar el coche, eh, chicos Me da miedo Ah, no, mira, si tenemos aquí un gancho Un árbol Vamos Vamos, vamos, camioncito, vamos Vamos, camioncito, vamos Vamos A ver Dios lo que quema el portátil chicos es que hace mucho calor de verdad eh hace un huevo en medio de calor Dios no puedo tocar las teclas chicos necesito encender un ventilador mínimo el del portátil por lo menos que es que están a 80 grados las teclas se me derriten los dedos y todo ahí 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 vamos camencitos vamos espero que no se lleva mucho el ventilador ¿vale? el PC la atracción total si tu vehículo la tiene no la tiene no la tiene si no si no ya la hubiese puesta si no así ¿vale? un gancho está ahí vamos comandito vamos vamos comandito que te puedes bueno, 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 venga vamos un poquitico más nada, un pelín más y ya salimos del barro este bueno, un pelín más donde te llevas y aquí vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos vamos y suelta Vale, por aquí ya no sé si va a poder subir el camión Esto es otra cosa Pues sí, sí, que está podiendo subir, eh Está podiendo subir, está podiendo subir Vamos ¿Dónde te estás quedando? Vale, un momentico A ver dónde puedo enganchar esto Vamos Vale, a la vez ¿Ya estamos solucionando algo o hay que avisar al coche? Creo que no nos movemos, chicos, eh Ahora que hay salado el coche, chicos Ponemos Así que podemos engancharnos ahí Adiós, árbol, árbol va Y árbol fue Venga, vas a hacer un caballito, venga A ver ¿Puedo ver dónde puedo enganchar? No, ahí no Vamos a ir dando, dando el giro Vamos Vamos Vale Venga 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 Sí, suelta, suelta, suena Y que se enganche el otro No, ¿he dicho frenes? No, otra vez, otra vez Vale, para delante, chicos, para delante Todo porque no ha querido frenar el Ahora que lo teníamos Vale, frena Y no te muevas Bueno, y no te muevas Rapidito Que si no se me mueve esto Vale Bueno, vamos a ver, vamos a ver Vale Vale, suelta Frena Y ya que viene Bueno, ¿qué hay en? no lo queda no me lo creo madre mía chicos se los ha liado va bueno chicos vamos a tener que ir a por el coche pero ya esto en el futuro ah no 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 frena 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 no querías pero si no me digas que tengo que ir por el camino vale vamos a ir a por el coche chicos eh para levantar esto vale vamos a ir a por el coche lo primero vamos a ir a por el coche y cogemos la ruta de nuevo vale no este no este este coche vale chicos vamos a quitar todo ponemos esto ponemos aquello ponemos otro y lo doblamos aquí y ponemos ahí y ahí pero ya esto en el próximo capitulo vale chicos que vamos vamos a hacer la miniatura vamos a hacer la miniatura primero vale chicos ahí y bueno a ver ahí atrapados atrapados se va a llamar atrapados el capitulo chicos vale y ahí está la miniatura cogemos el coche ya que es que ya no puedo grabar más es que hace mucho calor en serio eh me estoy desodoratando totalmente pero bueno vamos a dejar por aquí el episodio de hoy que creo que ha sido un buen episodio así que espero que os haya gustado el capitulo si si dale like suscríbete y comenta nos vemos en el próximo episodio hasta luego chau chau